Todo listo en el Volcano Universitario. Los Tigres buscando escalar a Peldaños en la... Se ve cada vez mejor de Osa, perdió la pelota y acá se viene el primero para los Trigues. Tigres, Bruneta, 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 ¡Gol! ¡Un gol! ¡Gol de los Tigres! Las redes se mueven al 9. Con Telcel tienes el fútbol en tus manos. Se equivocó de Osa, reaccionó, robó Tigres y Bruneta define a toda velocidad frente al marco. Y los Tigres pegan primero antes del minuto 10. ¿Qué es esto? Está 1 a 0. Increíble error de Osa. Con el equipo abierto, quiere cruzar una pelota, la roba perfecto Tigres. Y ahora sí, Bruneta elige perfecto de zurda abajo y refleja ya lo que es el partido. Totalmente acuerdo, qué mala decisión de Osa. Y ya vamos a Bruneta que parecía que venía directamente de Santos. No lo había visto jugar hace mucho tiempo de esta manera. Acaba cobrando. Lo que tardes del sillón también es hacerle el paro a tu equipo, Tecate. Hacer el paro nos mueve. Córdova quiso quedarse con esa pelota. Atrás ya estaba Lainez que se han cambiado de sector. Y acá viene la respuesta. Inmediato por parte de Bachuca con Rondón. Se viene o no el empate. Rondón le ha quedado atrás la pelota. Rondón la prende de pierna derecha por arriba. Pero esto es producto de la mejoría que ya mencionábamos, de que se ha acomodado mejor el equipo. De Osa entiende que si se tira 20 metros atrás le ayuda más al equipo. Se le queda la pelota a Rondón, doctor, en la gambeta que él intenta hacer hacia adentro para pegarle a la portería. Y después ya no está cómodo cuando patea. El puesto más alto que ha tenido Pachuca en el torneo ha sido octavo. Fue en la jornada tres. En dos ocasiones ha sido penúltimo. O sea, peor que ahora. Acá puede ser. Atención el impacto. Y atrás Nahuel. Apareció de Osa todavía. Se ve el empate. Rondón que no alcanza. Contra remate. Gol. 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 La red se mueve. Elías Montiel. Con Telcel tienes el fútbol en tus manos. Bombardearon a Nahuel. Y en la tercera, la tercera fue la definitiva. Solo apareció Montiel. Impacta de buena manera. Imposible para Nahuel. Increíblemente David Medrano. El juego se ha empatado uno a uno. Lo decíamos. Pachuca había mejorado. Se había quitado el dominio. Pizaba tres cuartos de campo. Una buena proyección para De Osa. Excelente el lance de Nahuel. Pero después el muchacho Montiel con autoridad. Doctor, con jerarquía. El muchacho no se vuelve loco. Y la pone ahí abajo. Sí, primero De Osa. Luego tuvo chance Rondón. La están revisando. Es cuando Rondón con la cabeza habilita De Osa. Me da la impresión que está bien colocado. Que no hay fuera de lugar. Y luego la buena definición de Montiel con la parte derecha. Con el botín derecho. Guitare en el sillón también es hacerle. Brian González. Seleccionado nacional. Almada como loco. Levantando los brazos. Intentando impulsar a su equipo. Acá viene Pachuca. Se viene la descolgada. Se viene el segundo. Y allá atrás en el fondo. Nahuel alcanza o no a desviar. Pero el Pachuca se olvida, digamos, de su compañero. Alvarito Mauricio que está tirado. Y de pronto hace una buena pared. Y quedó Idrissi mano a mano contra Guzmán. Y tiene razón. Tiene razón Karen. Es tiro de esquina. Porque el que toca la pelota en el remate de Idrissi. Es Nahuel Guzmán. Sí, señor. El que está caído es Cabral. Que se quejaba de un golpe en el rostro. Ahora ya que se acercó el árbitro. Como con resorte se levantó a reclamarle. Ya no le dolió la cara. Dice que le dieron un codazo. Y Nahuel reclamaba que había evitado que saliera. Y ahora está encima de Karen Yanet. También ya está André Pierre Guignac ahí reclamando. Y también Angulo. Y Rondón les dice que se hagan para allá. Que lo dejen jugar. Porque el Pachuca está en buen momento. Pero lo de Cabral me llama la atención. Porque ante cualquier contacto, doctor. Se queda atendido ya sea en su área o en el área rival. González. Centro de Idrissi. Y Rondón por donde pasó la pelota. Cerca Pachuca del gol de la Voltereta. Qué gran capacidad para aislarse de centro delantero. Siempre decide a uno de los dos centrales. Aquí le gana la espalda a Pizarro. El centro es delicioso de Idrissi. Es perfecto. A donde exactamente la pide Rondón. Yo no sé si no se da cuenta que está muy pegado al primer poste. Remata muy directo. Tiene que haber girado ligeramente la cabeza. Si la pelota va gol, no habría manera de que Nahuela pueda haber sacado. Raro que el venezolano se pierda una jugada como esta. El grito de la U, la U, la U en el universitario. Llega Córdoba. Línea de fondo. Esta es buena para los Tigres. Tres dentro del área. El centro. Que no alcanza. No pega la André Pierre. La pelota rechazada en el fondo. Todavía la oportunidad para los Tigres. Con Diego Laires que levanta la cabeza. Tres, cuatro elementos de los Tigres dentro del área. André Pierre que busca acomodarse. La deja en corto. Y ya no alcanza. A conectar Carioca. Recupera de nuevo la cuenta Tigres en los botines de Pizarro. Lines que toca de buena manera. Encuentran a Goreal. Esto parece falta y falta Alvarito. Se marca la infracción. Y va a ser todo para André Pierre Gignac. Mi querido Warrior. Él va a abandonar la cancha para que entre Nico Ibáñez en su lugar. Bueno, entonces no habrá dos nueves en el partido. Como lo explicaba David Medrano. Significa que entonces el parado quizás seguirá siendo el mismo. Seguramente seguirá siendo el mismo. Pero piden que aguanten los cambios. Se animó Tigres en el último avance. La fueron tejiendo de buena manera. De Carioca para Córdoba. Está pidiendo Ociel Herrera. Este está fresco en el partido. Cuatro elementos dentro del área. Córdoba que va a tocar de buena manera. Ociel Herrera. ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! ¡Ociel Herrera! Las redes se mueven al minuto 71. Contra el Ciel. Tienes el fútbol en tus manos. Buena jugada. Córdoba Herrera. Y como define cruzado. Imposible para Moreno. Los Tigres vuelven a ponerse en ventaja. Aparece la calidad individual. Cuando la colectiva no. Aquí. Y le funciona al técnico Pauno. Córdoba jugando ya como enganche. Es el que le tira la pared a Ociel. Y qué gran definición de Ociel. Tiempo y espacio. Y Ociel define como crack. Cruzado al otro lado. Para dejar sin ninguna oportunidad a Moreno. Y esa pequeña pausa de Córdoba. Que le da espacio y tiempo. Para que aparezca directamente Herrera. Y acaba ya lo decías una definición increíble. Estos son los caminos que encuentran. Cuando parece que todo es oscuro. Aparece la luz con futbolistas. Con una calidad individual importante. Pero lo tenían prácticamente controlado. El tema es que enfrenta ahí. El chispazo individual. Pero viene todavía Pachuca. Acá está Rondón Salomón. Atrás aparece Nahuel a una mano. Para sacar esa pelota. ¿Cómo alcanza a desviar el guardameta de los Tigres? Que queda dolido. Estiró el brazo para desviar el intento a cargo de Salomón Rondón. Y lo de Nahuel es fantástico. Porque el tipo está delante del área chica. Es cierto que inclusive se acaba medio lastimado. Cuando tira el manotazo con la derecha. Si bien es cierto. También el remate de Rondón es elevado. Y es exactamente a la mitad de la portería. No busca ni el poste más cercano. Ni el más largo. No decide rematar de parte interna. La pelota le sale a Nahuel. Pero acaba siendo figura el portero argentino. Y se acaba lastimando. Que volvemos a esa parte. Si tú tienes un futbolista que ya tiene un recorrido. Y que es de estos que ha pasado por varias oportunidades. Que ya no te da, supongo, uno de estos. 189, 187. Se va a ir a Quino. Se va a ir a Quino. Le metió la mano a la pelota, Alvarito. Sí, metió la mano de manera absolutamente innecesaria. Ya iba rumbo a salir de la cancha. Ve la segunda tarjeta de amonestación. Hay que recordar que muy pronto en el partido por reclamar. Le habían mostrado el cartón preventivo. Y ahora el número 20, que había tenido un partido espectacular, se va. Y de inmediato mandan llamar a Jesús Garza para que se convierta en la última modificación de los Tigres. Tras la expulsión de este hombre que a los 34 años juega como si tuviera 22. Acá se le fue el... Se desconcentró, ¿no? Se desconcentró. Se desconcentró, yo creo. Olvidó que estaba molestado. Sí, sí, sí. Sumará tres puntos más como local y mantendrá el invicto. ¡Quin! ¡Aquí me informa el marcador final! ¡Aquí me informa el marcador final! ¡Aquí me informa el marcador final!